de la zona 18, hay noticia que se genera. Kelly Orantes tiene los detalles. Nos conectamos contigo, Kelly. Buenas tardes. Dos reos que eran hermanos fueron asesinados en el preventivo para varones de la zona 18. Andri, televidente, es importante destacar que ayer domingo fue asesinado Luis Fernando Hernández Carrillo, esto en el anexo B de este centro carcelario. Y esta tarde, pasado del mediodía, se da a conocer la muerte de Bayron Hernández Carrillo, los dos hermanos y asesinados con arma de fuego, según lo que se dio a conocer por las autoridades. Asimismo, importante destacar que según el Ministerio de Gobernación, los hermanos estaban en este centro carcelario, sindicados del delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Justamente, si nos referimos al reo que hoy fue asesinado, cabe la pena destacar que se recibe un llamado de alerta donde se da a conocer sobre varias detonaciones ocasionadas con arma de fuego. Es por esta razón que se hace un llamado a bomberos y cuando ellos ingresan, localizan a una persona en un sector donde se encontraba una pila y varios botes, pues a un hombre tendido, este vestía una playera color azul y una pantaloneta. Al evaluarle los signos vitales, se constata pues que él ya no contaba con los mismos, por eso es que se le da aviso a las autoridades correspondientes. Asimismo, importante mencionar que la Policía Nacional Civil, luego de retomar el control en el anexo B donde solo hay paisas y alrededor de 80 privados de libertad, se da a conocer que se captura al presunto responsable de darle muerte a Bayron Hernández Carrillo, de 41 años de edad. El capturado se trata pues de un hombre de 27 años, identificado con el nombre de Hans Salazar, quien desde el 2021 está cumpliendo condena por el delito de robo agravado. A este sujeto se le incautó una pistola y también un cargador. ¿Qué podemos mencionar acerca del caso de estos dos hermanos que fueron asesinados entre el domingo y este lunes? Según la investigación policial, señala que la mamá de estos dos hombres y la esposa de Luis Fernando, que fue asesinado ayer, se encuentran recluidas en el centro de prevención Santa Teresa en la zona 18 capitalina. Esos son nuevos datos que salen a la luz luego de la muerte de estos dos hermanos, de los hermanos Hernández Carrillo, que fueron asesinados ambos con arma de fuego en este centro para varones de la zona 18 capitalina. En estos momentos el ministerio público pues se encuentra realizando las diligencias correspondientes luego de haberse dado este ataque armado en el sector B, como bien lo mencionaba, alrededor de 80 reos son los que se encuentran ahí. E importante mencionar que estos dos hermanos se encontraban aislados ya que se encontraban amenazados de muerte. Esto es parte entonces del informe que podemos compartir con respecto a estos hechos de violencia que se han dado en el centro preventivo para varones de la zona 18. Importante también destacar que ayer junto al reo, dos guardias del sistema penitenciario también perdieron la vida. En cámara Santos Lainez, regreso al estudio principal. Muchas gracias, Kelly Orantes, por el detalle de la información. Con esta noticia hacemos una pausa, quédese con nosotros, continuamos.